Hola, ¿qué tal? Pinche bola de la mecazuelas, gorrones, come cuando hay, soy su amigo el Golden Boy. ¿Qué creen, culeros? Ya vienen las muerteadas en todo Oaxaca y principalmente en el Valle Eteco. Los quiero invitar a todos ustedes a que vayan a una mega peda apocalíptica en proporciones bíblicas, retroanal, astral y digital para que se pongan hasta el culo, culeros. La peda va a durar 20 horas sin parar, cabrones. Ya saben, güeyes, si se quieren poner una pinche pedota, ahí nos vemos, ¿eh, culeros? El que vaya y se ponga Jaime Duende o Malacopa lo voy a sacar a putazos y lo voy a anexar, cabrones. Dos, los que anden de peleoneros los voy a sacar a putazos y los voy a anexar. Y tres, cabrones, los que anden con su cara de pendejos, les voy a meter su legítimo chochito desapendejador del profe Adame para que se diviertan, cabrones. De eso se trata, que se la pasen a toda madre. Ya saben, cabrones, ¿eh? Cooperen para pagar la pinche banda, pinche banda culera. Tocan de la puta madre, por lo menos, cabrones, hay que llevar la pinche banda para que se ponga chingona la cosa. No sean pinches codos y agarrados, ¿eh, cabrones? El que ande de miserable y codo lo voy a sacar a chingadaos también de la fiesta y el que no copere, cabrones. Bueno, va a estar grabado por la bandita carnavalera. Toda esa pinche bola de mayates, puñales y jotos de closet, pues van a estar grabando, cabrones. Entonces, ahí nos vemos bola de ojetes y el que no vaya, pues va y chinga su reputísima y culera madre, pinches jotos. Bueno, entonces, ya lo saben, cabrones, y todas las señoras fifís, todas las señoritas fresas y todo. Pues vayan a ver cómo se ponen pedos los maridos y los novios y felicidades, amigos del Valle Teco. Y pues ya saben, echen desmadre y pásensela bien. ¡Gracias!